La Antuicia dice, Pedro Sánchez calla, no aclara si Marruecos le ordenó cesar a la ministra González Laya y la pregunta que todo el mundo se hacía era la siguiente, cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos ¿Usted qué opina? O sea, que Marruecos tenga tanta interferencia en la política española ya es un escándalo, parecemos una colonia de Marruecos Yo creo que es verdad porque cuando no respondes, no digo que tengas que responder diciendo es mentira, no al asesor, pero puedes decir algo tan fácil, tan sencillo como que España es un país soberano y ninguna otra nación extranjera interviene en la política interior de España Eso lo podría haber dicho perfectamente, pues no lo ha dicho Entonces cuando después de ser interpelado por tantos portavoces parlamentarios, calla en un asunto tan grave que además, cuidado, porque el periódico que lo saca, que es el Confidencial, es un periódico que tiene buenas fuentes en el gobierno No, no lo va, mucho me extraña a mí que eso sea una noticia fake Para nada, estoy absolutamente convencido de que la fuente es buenísima y de que no es una noticia fake Es decir, para que España cambiara su posición con relación a Marruecos, nos pidió dos cosas Uno del Sáhara y luego que te cargas a esta señora ya Y efectivamente se la cargó ¿Y esto qué consecuencia va a tener para España? Ninguna, no va a tener ninguna consecuencia No, pero digo, tener una política de sumisión a Marruecos Sí, la única consecuencia es que estamos en manos de Marruecos Y Marruecos, ahora de momento están contentos porque han conseguido lo que querían con relación al Sáhara Con relación a la política interior Pero bueno, ya veremos Porque ellos siguen con sus reivindicaciones vivas Particularmente la que se refiere a Ceuta y a Melilla Y ya ve usted lo que dijo el otro día el presidente de una institución muy relevante del Reino de Marruecos Dijo, no, esto lo vamos a conseguir Y además, sin mayor problema Porque lo vamos a conseguir hablando Por la vía de la negociación Es decir, diciéndole a... Esto ya ha salido en varias ocasiones y por diferentes sitios Bueno, una posible solución Es lo de la soberanía compartida De Ceuta y Melilla En la que algunos socialistas Pues han asunto sobre el que han hablado En más de una ocasión Y defienden esa tesis de hecho ¡Gracias! ¡Gracias!